El hombre de la esquina rosada de Jorge Luis Borges Número 30 de los cuentos que debes estudiar para pertenecer al taller literario Narradores de Santo Domingo Lectura de Rodolfo Báez A Enrique Amorín A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos laos de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté, y esas en una misma noche. Pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la Lujanera, porque sí a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita, mozo acreditado para el cuchillo. Era de los hombres de don Nicolás Paredes, que era de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros le respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo dos muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como dicen, los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos, por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los huecos, y dos negros de lequitarrear y aturdir. Y el del pescante, que le estiraba un fustazo a los perros sueltos, que se le atravesaban al moro, y un emponchado iba silencioso en el medio. Y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. Dos de ellos iban sobre la capota volcada, como si la soledad fuera un corzo. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo. Pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos de indetemprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapastecín entre el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos, por la luz que mandaba a la ronda el farol sinvergüenza, y por el barullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de las más consciente y formal. Así que no faltaban musicantes, buen beberaje y compañeras resistentes pa'l baile. Pero la Lujanera, que era la mujer de Rosendo, la sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días con esos ojos. Verla no daba sueño. La caña, la milonga, el embraje, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinando la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros, y nos arrimaba, y nos perdía, y nos ordenaba, y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que era en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música, y era que ya se entreveraba con ella, la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después, la brisa que la trajo tiró por otro rumbo, y volví a atender a mi cuerpo, y al de la compañera, y a las conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz, enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta, y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro, y una chalina de color como vallo, echada sobre el hombro. La cara recuerdo que era a indiana, esquinada. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondrado, me lejui encima, y le encajé la zurda en la facha, mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso, que cargaba en la sisa del chaleco, junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para firmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado, como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado detrás, todavía con la mano debajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa, adelante, siguió siempre más alto que cualquiera, de los que iba desapartando, siempre como sin ver. Los primeros, puro italianaje mirón, se abrieron como abanico, apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente, ya estaba el inglés, esperándolo, y antes de sentir en el hombro, la mano del forastero, se le durmió con un planazo que tenía listo. Jueve era ese planazo, y jueven irse ya todos al humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo, y lo arriaron como un cristo, casi de punta a punta, apechadas a silbidos y a salivazos. Primero, le tiraron trompadas, después, al ver que ni se atajaba los golpes, puras cachetadas, a mano abierta, o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él. También, como reservándolo parrocendo, que no se había movido para eso de la pared del fondo, en la que hacía espaldas, callado, pitaba con apuro su cigarrillo, como si ya entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujando hasta él, firme y ensangrentado, con ese viento de chamuchina, pifiadora detrás, silbando, chapoteado, escupido, recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. Entonces lo miró, y se despejó la cara con el antebrazo, y dijo estas cosas. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano, porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros, diciendo que en estos andurriales, hay uno que tiene mantas de cuchillero, y de malo, y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo, pa' que me enseñe a mí que soy naives, lo que es un hombre de coraje y de vista. Dijo estas cosas, y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía un cuchillo en la mano derecha, que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron, y todos los mirábamos a los dos, en un gran silencio. Hasta la jeta del milato ciego, que tocaba el violín, acataba ese rumbo. En eso, oigo que se desplazaban atrás, y me veo en el marco de la puerta, seis o siete hombres, que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apaisanado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como encandilado, por tanto embraje y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban, listos para entrar a tallar, si el juego no era limpio. ¿Qué le pasaba mientras tanto a Rosendo, que no lo sacaba pisoteando a ese balaquero? Seguía callado, sin alzarle los ojos. El cigarro, no sé si lo escupió, o si se le cayó de la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio, que a los de la otra punta del salón, no nos alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo, y él a negarse. Entonces, el más muchacho de los forasteros silbó. La lujanera lo miró aborreciéndolo, y se abrió paso con la crencha en la espalda, entre el carreraje y las chinas, y se fue a su hombre, y le metió la mano en el pecho, y le sacó el cuchillo desenvainado, y se lo dio con estas palabras, Rosendo, creo que lo estarás precisando. A la altura del techo, había una especie de ventana alargada, que miraba al arroyo. Con las dos manos, recibió Rosendo el cuchillo, y lo filió, como si no lo reconociera. Se empinó de golpe hacia atrás, y voló el cuchillo derecho, y fue a perderse afuera, en el mal donado. Yo sentí como un frío, de asco no te carneo, dijo el otro, y alzó para castigarle la mano. Entonces la lujanera se le prendió, y le echó los brazos al cuello, y le miró con esos ojos, y le dijo con ira, déjalo a ese, que nos hizo creer que era un hombre. Francisco Real se quedó perplejo, un espacio, y luego la abrazó, como para siempre, y le escritó a los musicantes, que le metieran tango y milonga, y a los demás, de la diversión, que bailáramos. La milonga corrió, como un incendio de punta a punta, Real bailaba muy grave, pero sin ninguna luz, ya pudiéndola. Llegaron a la puerta, y gritó, vayan abriendo canchas señores, que la llevo dormida, dijo, y salieron cien con cien, como en la marejada del tango, como si los perdiera el tango. Debí ponerme colorado de vergüenza, di unas vueltitas con una mujer, y la planté de golpe, inventé que era por el calor, y por la apretura, y fui orillando la pared, hasta salir. Linda la noche, ¿para quién? A la vuelta del callejón, estaba el placero, con el par de guitarras derechas, en el asiento, como cristianos, de entreamargarme, de que las descuidaran así, como si na, para recoger changangos, sirviéramos. Me dio coraje, de sentir, que no éramos naides. Un manotón, a mi clavel, de atrás de la oreja, y lo tiré a un charquito, y me quedé un espacio, mirándolo, como para no pensar, en más nada. Yo hubiera querido, estar de una vez, en el día siguiente, yo me quería salir, de esa noche. Me pegaron un codazo, que fue casi, un alivio. Era Rosendo, que se escurría, solo del barrio. Vos siempre, has de servir, de estorbo, pendejo, me rezongó al pasar, no sé si para desahogarse, o ajeno. Agarró el lado más oscuro, el de Maldonado. No lo volví a ver más. Me quedé mirando esas cosas, de toda la vida. Cielo hasta decir basta, el arroyo que se emperraba, solo ahí abajo. Un caballo dormido, el callejón de tierra, los hornos. Y pensé, que yo era apenas, otro yuyo, de esas orillas, criado entre las flores, de sapo y las osamentas. ¿Qué iba a salir de esa basura, sino nosotros? Gritones, pero blandos para el castigo, boca atropellada, no más. Sentí después que no, que el barrio, cuando más aporreado, más obligación de ser guapo. Basura, la milonga, dele loquear, y dele bochinchar, en las casas. Y traía olor, a madreselvas el viento, linda, al miudo la noche. Había de estrellas, como para marearse, mirándolas, una encima de otras. Yo forcijeaba, por sentir que a mí, no me presentaba, nada el asunto. Pero la cobardía de Rosendo, y el coraje, insufrible del forastero, no me querían dejar. Hasta de una mujer, para esa noche, se había podido, aviar el hombre alto. Para esa noche, para esa, para esa, y para muchas, pensé, y tal vez para todas, porque la lujanera, era cosa seria. Sabe Dios, qué lado agarraron. Muy lejos, no podían estar. A lo mejor, ya se estaban empleando, los dos, en cualesquier cuneta. Cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa, el bailongo. Haciéndome el chiquito, me entreveré, en el montón. Y vi que alguno, de los nuestros, había rajado, y que los norteros, tanqueaban, junto con los demás. Codazos y encontrones, no había, pero sí recelo, y decencia. La música, parecía dormilona. Las mujeres, que tangueaban, con los del norte, no decían, esta boca es mía. Yo esperaba algo, pero no lo que sucedió. Agüero oímos, una mujer que lloraba, y después, la voz, que ya conocíamos. Pero serena, casi demasiado serena, como si ya no fuera, de alguien. Diciéndole, entra, mija. Y luego, otro llanto, luego la voz, como si empezara, a desesperarse. Abrí, te digo, abrí, gaucha arrastrada, abrí, perra. Se abrió en eso la puerta tembleque, y entró la lujanera, sola, entró mandada, como si viniera arriándola alguno. La está mandando unánima, dijo el inglés. Un muerto, amigo, dijo entonces el corralero. El rostro era como de borracho. Entró, y en la cancha, que le abrimos todos, como antes, dio unos pasos marcados, alto, sin ver, y se fue al suelo de una vez, como poste. Uno de los que vinieron con él lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada. Esos auxilios lo ensuciaron de sangre. Vimos entonces que traía una herida fuerte en el pecho. La sangre le encharcaba y ennegrecía un lengüe punzó que antes no le observé, porque lo tapó la chalina. Para la primera cura, una de las mujeres trujo caña y unos trapos quemados. El hombre no estaba para eso. La lujanera lo miraba como perdida, con los brazos colgados. Todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar. Dijo que luego de salir con el corralero se fueron a un campito y que en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear y le infiere esa apuñalada y que ella jura que no sabe quién es y que no es Rosendo. ¿Quién le iba a creer? El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le había temblado el pulso al que lo arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda. Y volvió a mi mano antes de que falleciera. ¡Tápenme la cara! Dijo despacio, cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo y no iba a consentir que se lo curiosearan los pisajes de la agonía. Alguien le puso encima el chambergo negro, que era de copa altísima. Se murió abajo del chambergo, sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, desde la batería hasta el sur. En cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. Para morir no se precisa más que estar vivo, dijo una del montón. Y otra pensativa también. Tanta soberbia al hombre y no sirve más que pa' juntar moscas. Entonces los morteros fueron diciéndose un cosa despacio y dos a un tiempo la repitieron fuerte después. Lo mató la mujer. Uno le gritó en la cara si era ella y todos la acercaron. Ya me olvidé que tenía que prudenciar y me les abesé como luz. De atolondrado casi pelo el fillingo. Sentí que muchos me miraban para no decir todos. Dije como consorna, fíjense en las manos de esa mujer qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada. Añadí medio desganado de guapo. ¿Quién iba a soñar que el finao que según dicen era malo en su barrio fuera a concluir de una manera tan bruta y en un lugar tan enteramente muerto como este? Ande no pasa nada cuando no cae alguno de afuera para distraírnos y queda para la escúpida después. El cuero no le pidió vaiva a ninguno. En eso iba creciendo en la soledad un ruido de jinetes. era la policía. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos tendrían su corazón para no buscar ese trato porque determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó en un brillo el puñal. Por ahí pasó después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos y de cuantos centavos y cuanta soncera tenía lo aligeraron esas manos y alguno le echó un dedo para refalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre disjunto indefenso. Después que lo arregló otro más hombre, un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo llevó para que no sobrenadara. No sé si le arrancaron las vísceras porque preferí no mirar. El de bigote gris no me quitaba los ojos. La lujanera aprovechó el apuro para salir. Cuando echaron su vistazo los de la ley el baile estaba medio animado. El ciego del violín le sabía sacar unas habaneras de las que ya no se oyen. Agüera estaba queriendo clarear. Unos postes de Ñantuvay sobre una loma estaban como sueltos porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho que estaba a unas tres cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. Dejuro que me apuré a llegar cuando me di cuenta. Entonces Borges volví a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegué otra revisada despacio y estaba como nuevo inocente y no quedaba ni un rastrito de sangre.